camaleones cuando hablamos de los cárteles muchas veces se mencionan su capacidad adaptativa y las tácticas que éstos implementan tanto para combatir a sus enemigos como para burlar a las autoridades y crear distracciones cuando hablamos del cartel jalisco nueva generación es otra cosa este cartel posee un nivel de profesionalización de sus agentes superior a cualquier otro cártel aquí les enseña el manejo de armas creación de explosivos infiltración tácticas de guerrilla y una de sus favoritas tácticas de guerra no convencional cuando hablamos de este tipo de tácticas hablamos del uso del miedo para coerción y subversión de sus enemigos así como para desestabilizar la región creando terror generando desconfianza haciendo que los ciudadanos duden de lo que no deberían dudar de que te estarás preguntando entonces el cártel dirigido históricamente por poseguir a cervantes tiene historial tratando de generar desconfianza entre los ciudadanos y los organismos de seguridad como lo hacen quédate con nosotros hasta el final del vídeo pues te hablaré de los nueve presuntos integrantes del cártel jalisco nueva generación que se hicieron pasar por militares antes de comenzar no olvides suscribirte al canal si eres nuevo dejar tu poderosísimo like y comentario somos una comunidad en crecimiento por lo que cada apoyo cuenta sin nada más que decir empecemos impostores en un dramático enfrentamiento en el estado de tamaulipas el ejército mexicano logró abatir a nueve individuos que se encontraban vestidos de militares este incidente ha generado preocupaciones y cuestionamientos sobre la seguridad de la región así como sobre la utilización de uniformes militares por parte de grupos delictivos militares contra supuestos militares el suceso tuvo lugar en una operación militar en la que se encontraban individuos fuertemente armados que portaban uniformes similares a lo del ejército mexicano quienes rápidamente abrieron fuego el enfrentamiento dejó como resultado a la neutralización de nueve de estos individuos levantando preguntas sobre su condición y sus intenciones actualmente el objetivo principal es determinar la identidad y afilación de los abatidos las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer dichos datos la utilización de uniformes militares plantea interrogantes sobre la posibilidad de que estos individuos estuvieran tratando de pasar desapercibidos invitando a las fuerzas armadas para llevar a cabo actividades delictivas la comunidad local ha expresado inquietud ante este tipo de incidentes que evidencian la complejidad y la peligrosidad del entorno los residentes exigen respuestas claras por parte de las autoridades sobre la situación en tamaulipas qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad en la región cómo obtuvieron los uniformes del ejército mexicano estos delincuentes o acaso pretenden decirnos que dichos uniformes son tan fáciles de obtener como ir a la tienda este incidente no hace más que generar preguntas al respecto tamaulipas ha enfrentado desafíos persistentes en términos de seguridad con la presencia de diversos grupos delictivos que buscan el control de la región para llevar a cabo sus operaciones ilegales este incidente resalta la necesidad de abordar de manera efectiva los problemas de seguridad en la zona y crear controles exhaustivos sobre la tenencia de elementos militares sobre todo uniformes la utilización de uniformes militares por parte de grupos delictivos no es un fenómeno nuevo en méxico se ha observado que algunos cárteles adoptan esta estrategia para confundir a las fuerzas de seguridad y llevar a cabo sus actividades de manera más sigilosa esto representa un desafío adicional para las fuerzas del orden agregando complejidad extra al asunto si ahora los cárteles empiezan a cometer atrocidades portando los uniformes de nuestro ejército la presencia de individuos vestidos de militares plantea un riesgo significativo para las fuerzas armadas ya que deben distinguir entre personal legítimo y aquellos que buscan aprovecharse de la apariencia militar para evadir la acción de las autoridades o cometer ataques armados buscando sembrar la desconfianza en las fuerzas del orden cosa que podría llegar a crear una profunda ruptura en la dinámica de confianza existente entre las fuerzas del orden y los ciudadanos ante la amenaza de individuos disfrazados de militares se espera que las autoridades refuercen las medidas de vigilancia coordinación y control sobre la indumentaria militar para así poder identificar y neutralizar de manera efectiva a posibles amenazas disfrazadas de nuestros honorables militares la cooperación entre las fuerzas del orden y el fortalecimiento de la inteligencia son cruciales para hacer frente a este tipo de situaciones ahora bien nos estaremos preguntando es acaso la primera vez que esto ocurre tristemente no recordemos que en el pasado elementos del ejército mexicano abatieron a integrantes del cártel del golfo luego de que estos hombres vestidos con uniformes militares los atacaron en tamaulipas según los primeros reportes los hechos violentos se registraron en el municipio miguel alemán a orillas del río bravo justo en la frontera con texas eeuu cuando los criminales dispararon contra los soldados que patrullaban la zona los militares repelieron la agresión de acuerdo con información publicada por la agencia efe y destacada en las noticias podemos marcar un claro paralelismo entre ambas situaciones en aquel momento y también como respuesta ante la agresión los militares abatieron a varios de los atacantes y decomisaron nueve armas largas cargadores y cartuchos testigos en aquel entonces identificaron a los fallecidos como miembros del cártel del golfo que en esa zona conocida como la ribereña mantiene pugna con el cártel del noreste facción superviviente de los setas por el control del tráfico de drogas armas y de personas recordemos que el temido cártel del golfo ha estado activo desde la década de 1980 el cártel del golfo tuvo gran influencia en el norte y este del país pero se debilitó por la escisión que formó a los setas actualmente se centra en el estado de tamaulipas y con base en información en algunos reportes tiene presencia en quintana roo y gran parte del caribe mexicano por su parte el cártel del noreste nació de una decisión de los setas y tiene su base en la ciudad de nuevo laredo tamaulipas e influencia en nuevo león cohuila y san luis de potosí cabe mencionar que en la actualidad existen al menos una decena de cárteles mexicanos con redes que se expanden a estados unidos centroamérica suramérica y europa y una treintena de células criminales dedicadas al tráfico de drogas los secuestros y la extorsión entonces el reciente ataque fue realizado por miembros del cártel jalisco nueva generación o se trata del cártel del golfo realmente no lo sabemos a ciencia cierta se presume que se pudieran tratar del cj ng debido a su presencia dominio e incremento de actividad directivas en el área además el cártel de las cuatro letras tiene predilección por vestir a sus elementos mejor entrenados con uniformes del tipo militar pero ya directamente que los vista con los mismos uniformes que el ejército del país azteca es por demás preocupante pues no podemos imaginar que pretendían lograr vestidos de tal manera afortunadamente los planes de estos individuos disfrazados como elementos del ejército no lograron llegar a su cabalidad si tomamos en cuenta los antecedentes y capacidad armamentística y de recursos entonces podrían formar fuertes conjeturas que apunten a que dichos criminales fueran elementos del cártel jalisco nueva generación puesto que ellos ya han demostrado en reiteradas ocasiones que su capacidad armada es comparable o superior a la de grupos guerrilleros aunado al hecho que las tácticas que involucren generar terror y desconfianza a la vez son las favoritas de este grupo criminal pero no te quedes con lo que yo te diga saca tus propias conclusiones por lo pronto hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy como siempre agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final del vídeo antes de despedirme permíteme recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo nos dejes tu poderosísimo la que comentario el derecho a la información es un derecho universal y nuestro trabajo es traerte el mejor contenido investigativo y de última hora para que puedas generar tu propia matiz de opinión muy bien sin nada más que decir me despido hasta el próximo vídeo